¡Bio! Empezamos con Unica Rosa, con el aire más limpio que se puede tener en este estudio, está al 2, eso significa que tenemos el aire limpio, que estamos respirando un ambiente higiénico, que esas nanopartículas que entran en nuestros pulmones no nos están atacando porque ni siquiera están llegando a ellos. Ya saben que hay una oferta especial para todos los oyentes de Radio Libertad Digital que llamen al 900-730-122, repito, 900-730-122 y pregunten por las bondades de Bio, que son muchas y que además actúa, por ejemplo, mientras nosotros descansamos, lo colocamos en el salón, en la siesta, ahí tenemos Bio trabajando para nuestra regeneración celular, que estamos dormidos, van a notar ustedes los beneficios en muchísimos sentidos, por ejemplo, a la hora de evitar los ronquidos porque Bio precisamente ayuda a eso, a respirar mucho mejor. Empezamos con Unica Rosa, Paloma Barrientos, sentada a mi derecha. Buenos días. Bienvenida. Uy, digo yo la mascarilla, el tapabocas, como lo llaman. Ah, que tenía la mascarilla puesta, muy bien, muy bien. No hace falta que tenemos el Bio encendido y tenemos estos parámetros de seguridad. ¿Qué pasa? Que llega un momento en que forma parte de tu cara ya y de pronto te das cuenta y dices, anda... Y pensáis en la gente y no pensáis si llevaba o no puesta la mascarilla y te haces una idea de un rostro que a lo mejor no corresponde con la realidad. No sé si os ha pasado ya alguna vez. No, pero por una parte también está bien. Esto es un poco filosofía, ¿no? Lo llevo fatal y cada dos por tres estoy del ascensor otra vez corriendo para arriba a casa. Como Merkel. Porque te la olvidas, Carlos. Igual, estoy como Merkel. Se me olvida. Sí. Qué horror, de verdad, ¿eh? Yo la llevo en dos partes. Qué mascarilla. Esto, qué pesadilla. Bueno, Carlos, una pesadilla que nos protege. A mí, si te soy sincera, yo no tengo tanto problema. Yo creo que la voy a incorporar, de hecho, en mi rutina habitual. Ya me conocéis, además. Además, lo que dice Carlos es que se olvida. Yo creo que voy forrada de mascarillas por todas partes. Claro, hay que llevar las dos o tres en el bolso. Y cincuenta. Bueno, pues iniciamos Crónica Rosa con repaso a las revistas de esta semana. La semana, lo avanzaba antes Federico, picadillo absoluto en las portadas. Hace tiempo que no había tanta falta de unanimidad, Federico. Desde Ola, que nos ilustra con... Todos se dispersan, Paloma. Es que tenemos las sagas, si al final son las sagas lo que nos gusta, las tres. No, no, a mí me gusta que sean variaditas. La verdad es que tenemos varios protagonistas. Tenemos por un lado, bueno, ahora os doy cuenta de lo que cuenta Ola. O sea, la portada de lecturas contra Semana. Contra Semana. Encima, siendo de la misma empresa, es fantástico. Sí. Eso es como Jorge Javier insultando a Belén Esteban, ¿no? O sea, en el mismo programa. Claro que eso acaba mal. ¿Te parece que empecemos por Ola, Federico? Hacemos ese repaso semanal que nos gusta realizar a la Biblia del Corazón. Porque la portada es verdad que la dedica a las hijas de Bertín Osborne. Y se nos hablan por primera vez de la separación de su padre. Realmente están haciendo una publicidad para una casa de moda. Y entonces posan las cuatro, bueno, pues a cada cual más guapas. Son mujeres bellísimas, no lo podemos negar. Bueno, hay que decir que de casta le viene a... Efectivamente. Sí, desde luego. Tienen una genética. Es como si dijera perra, no quiere... Pero luego además son mujeres que siempre son amables con los medios, contestan de una manera elegante. Y nunca van de nada. Dicen, bueno, es que son impresionantes. Sí, pero nunca han presumido de nada. Y qué dicen, con un fachón. Que la relación con Fabiola, por supuesto, va a seguir siendo la misma. Que ellas ya tenían una buena relación con Fabiola, que es parte de sus vidas. Lo han traído siempre. Y que es una familia en la que todos se quieren mucho. A pesar de la separación, ¿no? ¿Qué más podemos encontrar en...? Una cosa, lo que dicen ellas y por lo menos cuando yo las he entrevistado y Bertín. Que se quieren muchísimo o son muy independientes. Yo creo que también en eso funcionan, cuando ya uno es adulto, funcionan las relaciones familiares. Porque después también cada uno tiene su vida. Tiene su vida. Sí, es verdad. Tengo una duda. No sé cuál me gusta más de las tres. ¿Verdad? Es impresionante. Como es la pequeña. Sí, pero ves, la pequeña la entiendo mejor. No. O sea, el reto es de las otras tres, porque cada una tiene su cosa. Alejandra, la mayor, es guapísima. Guapísima. Y divertida. Pero Eugenia es tan talentosa y además es tan divertida en las redes sociales. Yo la verdad es que solo me he fijado en el exterior. Doy por hecho que el interior es magnífico. Pues, por ejemplo, Eugenia, confecciona adelantales. Bueno, me hace mucha gracia porque me mandan, pues eso, alertas. Cuando tú entras en Cosas del Corazón, luego te mandan alertas continuamente. Da igual que quieras rechazarlas. Es igual, ya estás pillado y te mandan alertas continuamente. Pero del tema. Y entonces siempre hay portales, estos portales basura, generalmente mexicanos, que como ahí suena, y Bertín es muy conocido y tal, igual que Ponce y tal, y siempre es Bertín, Ponce y tal. Entonces, las hijas de Bertín, no lo he visto, pero seguro que tengo ya camino, una llamada, las hijas de Bertín cuentan la auténtica verdad sobre la separación de Fabiola. La verdad detrás de una trágica separación. Hablan las hijas de Bertín. Y así sucesivamente. Todo lo que han dicho desde entonces, incluyendo lo que ha dicho Fabiola, lo que ha dicho Bertín es, oye, esto, en fin, es el desgaste que se produce. Lo único que no han dicho, que se da por hecho, es que tener que cuidar a un niño, con todos los problemas que tiene su hijo, por mucho que lo quieras, es siempre una fuente continua de desgaste, porque eso es así. Y muchas parejas... Es tan terrible como ratificante. Es ratificante, pero es muy duro. Pero es muy duro, y eso, quieras que no, te afecta. A Arévalo, que discutían mucho últimamente, que es verdad que... Y él lo contó. Bueno, pero... Es lo que me dijo a mí. Él lo contó. ¿Tú te acuerdas de ese club famoso de las primeras esposas que hubo en los años 90, 2000? El otro día, Fabiola le enviaba a Paloma Cuevas un ramo de flores. No sé si lo visteis en redes sociales. Ella, además ahora es Fabiola Martínez Benavides, si no me equivoco, ha cambiado ya... Bueno, ella nunca ha tenido el apellido de Bertín, pero siempre se lo hemos colocado. Bueno, menos mal que las mujeres españolas tienen su apellido. No lo pierden al casarse, es verdad. Eso es importante. Pero no he oído nunca... Mira, una de las cosas que dijo Bertín, que precisamente cuando se casaron, una de las cláusulas que le puso Fabiola fue precisamente el ser independiente, el tener y sobre todo casarse en régimen de separación de bienes. Es decir, que me lo contaba Bertín, o sea, lo impuso ella, que no quería gananciales. Bueno, pues para continuar con el repaso de la revista Ola, además de ese portadón y las páginas interiores excelentemente vestidas... Bueno, debo decir que Julia Otero ha contado, le deseamos lo mejor, esperamos que se ponga buena para seguir llevándole la contraria. Y además se va a poner bien, porque está acogido a tiempo y seguro que... Pero no se sabe dónde lo tiene, ¿no? No, tampoco interesa mucho, ¿no? Ni falta que hace eso, pues para Sálvame en la deriva que lleva de charcutería y cosas así. Todas las revistas coinciden en contar lo de Julia Otero con gran cariño. Bueno, lo ha contado ella, que es lo que hay que hacer. Sí, 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 claro. Y cuanto antes, aparte, si es quimio, es que es serio. Ahora, el nivel de cura del cáncer en España está en más del 90%. Afortunadamente. Y está cuidada por su marido, que es médico, y por su hija, que con 23 años ha salido a batallar el COVID. Es médico también, y en cuanto ha terminado el MIR, lo contó ella en las redes sociales, pues el orgullo que sentía. Bueno, dos o tres temas más de Ola que me gustaría destacar. Nos ha dejado un poquito apesadumbradas la noticia de que no hay crisis en el matrimonio entre Elsa Pataki y Chris Hemsworth. Lo desmiente Elsa en Ola, ¿vale? Federico. Dice que las fotos que han sacado a su marido son en una cena de comienzo de rodaje que se han ceñido a él y a la actriz que le acompaña. No, o sea, a mí lo que me gusta es que se llama Porn. Porn. Se llama Porn. 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 A Porn. Porn. Vaya, hombre, me hacía más gracia que se llamara Porn. Bueno, el segundo apellido es como Hansworth. O sea, es una cosa llena de consonantes. Porn y Thorn. Que es dificilísimo, sí. Bueno, pues el caso es que no hay crisis, que están bien, que es lo que dice Elsa en exclusiva. Carmen Martínez Bordiú también habla en exclusiva para Ola. Cumple 70 años. La semana pasada era su amiga Isabel Preissler. A ella solo le dedican, es verdad, un recuadrito en portada en la parte de arriba con mucho Photoshop. Todo hay que decirlo. Y siento o no siento comunicar, porque es Paloma la que sostenía que Tim y ella habían roto. Dice Ola que no. Que los temas, cuando yo doy una información es porque la tengo y no tengo nada más que decir. Pues pueden haber vuelto. No tengo nada más que decir. Qué carácter, ¿eh? No, es que ya se lo ha dicho Isabel un par de veces y ya le he dicho nada más que decir. Pues entonces la noticia sería que han vuelto y que vuelven a la meditación conjunta y a los paseos. Pueden haber roto y pueden haber vuelto, eso también es verdad. La Carmen, yo la verdad que viví en Portugal, en la casa que compro allí. Tú meditas mucho, Chas. No, pero es que... Yo todos los días. Ah, mira. Todos los días, es lo mío. Ellos se conocieron a través de un, bueno, de un mega millonario colombiano, de Matos. Y él... ¿De Matos? Sí, sí. Él trabajaba con... Él trabajaba con... Matos, el de Agatha, el español y todo lo que pasó. El colombiano, sí. Carlos Matos. Que tiene gravísimos... Bueno, Carlos Matos. Y entonces resulta que ellos se conocieron... Este trabajaba allí con él y se conocieron en el barco. Se conocieron, no, se conocieron en Bali. En Bali. Y entonces él estaba de profesor de yoga de las hijas. Y a partir de ahí, pues él se puso a trabajar con este señor. Después, hoy por favor, después ya llegó... Llegaron... Pues ya se hicieron varios... Pero él era el masajista y el quiropráctico y el fisio, no sé qué de él. Bueno, se vio ser muy práctico, sí. ¿Sabes? Y a partir de eso hicieron... Y llegó Carmen. Hicieron varios, varios cruceros. Y uno de ellos, porque él además también se encargaba de la cocina, un poco era la mano derecha. Y en uno de estos viajes, pues, ¿qué pasa? Pues que Carmen y él empezaron a gustarse y a salir. Y a partir de ahí también hubo cierta crisis entre Carmen y Matos, porque al fin y al cabo le quitaba a su mano derecha. Sí. Este señor, a pesar de lo que pueda parecer... ¿Un masajista a la mano derecha? Sí. Y la izquierda. Sí. A pesar de lo que pueda parecer, le han ofrecido el oro y el moro por hablar, por reportajes, etcétera, etcétera. Yo creo recordar que el único... Hay solamente un reportaje con Carmen, pero él no habla. Y... Pero él habla, tiene capacidad. Sí, él lo que es... También es surfista, que una de las cosas por las que se fue Carmen a vivir a Portugal fue precisamente porque ahí están las olas más grandes. Eso es Nazaret. En Nazaret. Y entonces, pues, bueno... Bueno, pues... A mí Carmen me cae muy bien porque yo siempre digo que me ha dado todas las entrevistas que me ha dado para la revista a tiempo. Y luego que me ayudó a escribir el libro suyo. Nunca ha pedido dinero. Nunca. O sea, que si tiene que pedir dinero a Ola, pues bien. O sea, que le parece bien por el interés. No, no, no. Pues mira. Porque le ha salido gratis. No, hombre, quiero... No, no, no. Pero que es que hay otra gente que te dice que no. No, es que yo no hablo de mi intimidad. Y dices, ¿cómo que no te hablo de mi intimidad? Cuando hay un cheque, sí. Anda, que Carmen no ha hablado de su intimidad. Sí. Esto es exclusivo. En Ola, fuera de Ola. Y lo que pasa es que Carmen es una señora que, fíjate, si hemos estado con ella mil veces y ha hecho siempre lo que le ha dado la gana. Y ahora se ha casado no sé cuántas veces. Se ha ido a vivir fuera de España. Se ha ido a no sé dónde. Ahora está viviendo donde... Está encantada. Habrá tenido a lo mejor. Yo no... Si tú dices que rompieron, yo no lo pongo en duda, Paloma, ni mucho menos. Pero que a lo mejor ahora que vuelvan a estar juntos, pues no será la primera vez. Y él, desde luego, a Matos le dejó, porque era su mano derecha, no, lo siguiente. Y de pronto se fue con Carmen. Bueno, pues esa. Y ya te digo, yo creo que a Carmen, yo recuerdo cuando estaba viviendo en París, lo mismo. Nos llevó, pues esto, a Kekayami nos llevó a ver a su marido. Estaba en aquel momento... Que era un galán, ¿eh? Sí, Rosy. Ella sabe lo que decía, que realmente ella empezó a conocer la sexualidad con Rosy. Y una de las cosas que hacía era que, efectivamente, ella en aquel momento no trabajaba, pero que lo único que... Bueno, las cosas exclusivas y tal, pues ella también aportaba que lo único que le regalaba a Jean-Marie era la lencería. Sí. Porque los franceses, hombre, la lencería, en aquellos años, pues en España tampoco... La lencería no se llevaba mucho. Bueno, depende, porque hay cosas que a uno le gustan. Hay una película española que trata de eso. ¿De la lencería? No diré más. ¿De Carmen Rosy o de la lencería? De las cosas que le gustaban a Rosy. Ah, y a Marí. Sí, pero no voy a decir más. Es que en España había... No voy a decir más. Pero el título, ¿no? Pero, en España, aparte de las bragas de espuma que tiraban a Jesuín, había más cosas, ¿eh? Sí, hombre. Y había... Es verdad. Bueno, ya, y las películas ese y, bueno... Sí, pero que no es como ahora que tienes... Y el destape, por cierto. Que tienes Oliso, que tienes todas estas marcas intimísimas, o sea, todas... Pero hace... Cuando se fue con Rosy, hace 50 años, la ropa interior era... ¿Tenías las bragas de espuma o no tenías nada? El problema... El problema era qué te ponías y dónde. Ya. ¿Dónde? Los espacios, ¿no? Exacto. Bueno, dos temas para terminar por el concluir. Mis labios están sellados. Y no hablarán ni por dinero, o sea que... Ni en la muerte. Bueno, en cualquier caso... Hombre, ya en la muerte a lo mejor te lo cuento. Y estaba dando una pista. Y me dices, oye, Fede, venga, que ya te queda poco. Dime qué era aquello. Sí, pero no digas nada. No te estoy dando una pista. Pero no digas nada. Dos temas más para concluir con el repaso de Hola, Federico. Por un lado, anuncia la revista que ya ha comenzado la mudanza de Pilar Rubio y Sergio Ramos a su nueva casa en La Moraleja. Lo primero que han trasladado... Pero que no talen los árboles como en la primera. Ya lo hicieron. Ah, es esa. Es esa, sí. Sí, sí, sí. Es la casa talada, efectivamente. Pues una construcción muy... Lo que se lleva ahora entre la gente con mucho dinero, todo muy blanco, todo muy recto, nada de tejados preparados para la lluvia, cristal. Sí, cubos. Es una faena, ¿eh? Porque no, la gente que se de casa es con tanto cristal, luego para limpiarlo es complicado. Cuando llueve, ¿no? Esas azoteas, esos tejados tan llanos. En Almería yo lo entiendo, pero... Bueno, en cualquier caso... Tangotera. Me imagino que ha sido un arquitecto. Bueno, lo que me gusta es que van a meter una escultura de Yucatán, el famoso caballo semental que tiene Sergio Ramos. Ah, a tamaño real. Creo que es a tamaño parecido al real, sí. Acuérdate que él tiene una foto de la última cena, pero en la que los apóstoles y Jesucristo están sus caras, y la de Pilar, y eso no lo habías oído nunca. ¿Cómo, cómo, cómo? Sí. ¿Y quién es Jesucristo él? Creo que él es Jesucristo y luego no sé... ¿Y quién es Judas René? Pues es que no lo sé. O algún futbolista que le lleve... A lo mejor es Florentino, no lo sé. No sé. ¿Qué podría ser? Bueno, por la bolsa. Pero que es de un pintor relativamente conocido. No hay Judas, lo ha quitado. No es de Antonio López, pero es... No, no, pero en la última cena, ahí está Judas, así, además, con esta cara, así... Y Pilar de San Juan. Como Matos cuando le quitaron la mano derecha. Ah, igual, sí. Ahí está, con la bolsa, con la bolsa de oro, así. Sí, agarrado, pero bien, claro. Mientras al lado Juan está, que será Pilar. Pilar, claro. Lo que digo, Pilar. Creo que tiene una interesantísima colección pictórica, eh, la pareja. Pues como sea todo como eso. Acuérdate del reportaje de Amazon, si no me equivoco, que se daba en un paseo con René por el Teasel. Yo me parece que Ramos está bien cuando juega, siempre que no se pasen las faltas, porque se pasa. Pero cuando se quede en el Madrid, que este paso se va a quedar en el Madrid porque no tiene a dónde ir, y haga por tercera vez el ridículo, vamos a ver si termina su carrera decentemente él, no René. Porque la madre del artista solo tiene una cosa peor, que es el hermano del artista. ¿Cuántos líos le ha metido René a Sergio? Es una cosa, y eso siempre se dice como de Franco y sus ministros. La culpa de los líos de René es de Sergio, evidentemente. Pero bueno. Tiene de Jaume Plensa, tiene un Banksy, no está mal, de Alex Katz, tiene Manolo Valdés, no está mal. Hombre, Manolo Valdés. Sí, es una interesante colección. Pero Alex Katz sí, Alex Katz es muy decorativo. Él tiene una persona que le compra toda la obra. No, es conveniente. No, bueno, pero que... Más que nada para que no te estafen, claro. Y contaba que se fiaba mucho, precisamente, que hay algunas cosas que no le gustaban de primeras, pero que después cuando se quedaba mirando... No, es ese tipo de cosa de un precio medio, que a lo mejor se revaloriza, a lo mejor no. Pero Alex Katz, yo tuve un póster de Alex Katz de una exposición que hicieron en el IBAM hace como 30 años, y es muy decorativo. ¿Sí? Sí. Yo no pagaría ni un euro por un original, pero si lo tuviera, lo tendría en casa. Es decir, no molesta. Y a Plensa y compañía, eso es otra cosa. Y Manolo no... Él encarna a Jesucristo, seguro. Estoy leyendo en ABC. Madre. O sea que... Pero ya ha pasado de los 33 y sigue sin crucificarse. Bueno, lo han tenido que pelar, a mejores de las llagas. Bueno, un último tema para despedir el resumen por Hola. Me gusta mucho una entrevista que le hacen a Jorge Sanz, Federico, en la que es verdad que dicen luces y sombras, el cantante, el actor ha tenido... Bueno, ahora se nota que lo dice él, que está buscando dinero como sea, que está en unos momentos bajos. Bueno, lo hemos tenido aquí y es tan divertido. Efectivamente. Pero cuenta, por ejemplo, una historia que no se había contado hasta ahora, que nosotros sí que conocíamos por personas cercanas a él, que es la existencia de su hija mayor, una niña de 30 años, a la que conoce cuando ya creo que cumple la mayoría de edad. Sí, pero de cuya existencia sabe porque la madre se lo comunica sin que él sepa absolutamente nada de lo que ha ocurrido y de que está embarazada y que no... Además, él ha querido contribuir a su crianza, pero siempre desde la lejanía. Y en el momento que la chica cumplió los 18, ya dijo, quiero irme a vivir contigo y se llevan estupendamente. Y es una historia que, insisto, nosotros sabíamos, pero que no se había filtrado nunca. Muy entrañable, muy emotiva. Es que eso muchas veces se ha dicho. Cuando alguien no quiere hablar de su vida privada, nadie hace su vida privada. Ahora, los que comercian los lunes y los martes dicen, ¡ay, mi vida privada! No, pero que luego, además, esa vida privada se traslada a revistas que llaman de alta gama, que les pagan un... Que son la alta gama como la baja gama. Alta cuna y baja cama. Hagamos pausa, Federico, si te parece. Yoquiero1.com veo que hoy sí llevas el reloj, efectivamente. Sí, nunca, o sea, Pablo Iglesias jamás tendrá uno de estos relojes. O no lo compren todo coleccionando dentro de poco, que valdrá una pasta, porque esto se revaloriza. Oye, pero que se lo regale a alguno de nuestros oyentes, que además tienen descuento. Yo quiero 1.2. Pero más como se lo tirará y lo recuperará. Sí, como un boomerang. Bueno, Gonzalo Colomer, buenos días. Bueno, por si quieres ver a Chabelita vestida de novia en cinco versiones, Federico, cinco vestidos diferentes, en uno de ellos incluso con velo. Yo no puedo ya con el Photoshop. A mí no hace falta esta chica, si es que tiene 24, 23. Hombre, no, sí, sí, hace falta. La primera falta es... Siempre hace falta. Pero vamos, no es que no es ella. Nadie es así. No existen. En Francia van a prohibir, va a ser el primer país seguramente que va a prohibir los filtros en las redes sociales, porque estimulan la anorexia, la falta de percepción de sí mismo, que está en la base de la anorexia, que es que uno reconoce su imagen, no la asume y acaba fatal. Y los filtros, sobre todo ahora en las redes, que están las niñas desde los nueve años, bueno, es que te vuelven loco. No, no, claro. Bueno, pues desde una supuesta posición de neutralidad, que a mí ya empieza a chincharme Federico, porque no es real el titular, lo ves, a mi madre y a mi hermano, les da igual mi boda. Yo creo que sí es real. Que es que a ella le da igual unos que otros, todos han sido malos con ella. Esa parte no es falsa. Menos dulce. Pero luego dentro se dedica a atacarles a todos. Por ejemplo, mi madre no me acompaña por mi vestido, porque mi madre todavía está mal, porque no ha superado lo de la cárcel, porque mi madre no pronuncia la palabra cárcel. Todo es una retahíla de reproches, de por qué. No sé si van a venir a mi boda. La verdad es que siempre que ha habido un momento importante en mi vida no han estado. ¿Que es todo real? Sí. ¿Que por qué lo recuerda? En este momento en el que están todos, andan todos enfrentados. Ah, bueno, sí, claro. Ah, bueno, porque eso además es todo lo que está diciendo Isa. Pero todo lo que está diciendo Isa, que viene, claro, eso tiene una lectura, nunca mejor dicho, ¿no? Sí. Ella está, en el fondo, está muy triste, porque ve que se va a casar y que en la familia no les hace ninguna ilusión a nadie. Carlos, estas bodas, yo creo que triste, si a estas bodas les dura lo que un caramelo en la puerta a un colegio. Bueno, pero aunque le dure una... La boricua, ¿no? Bueno, esta se casó por lo garífuno, ¿no? Sí, en México, sí. Pero os dais cuenta que siempre, siempre todo... No, se casó, sí, se casó con este, con este petardo, con Albalá. Se casó dos veces, con Albalá y con Alberto Isla. Que aquello fue lamentable, con el padre de su hijo, que ese se ha regenerado. Sí, sí, es verdad. Eso sí, antes le había hecho un bombo a una de 15. Ella está, a ver, aunque le dure más o le dure menos, pero bueno, ahora ella está ilusionada, porque quieras o no, es su boda, es la primera vez, bueno, no es la primera vez, pero bueno, va a ser toda la boda más. Y ella, en el fondo, lo digo porque me lo han dicho, ella como está, y ella, en el fondo, tiene una gran tristeza. Porque todo el mundo le ha dicho que ese novio no le conviene. Pero aparte de por el novio, que no le conviene... Pero eso es un asunto serio. Tiene una gran tristeza porque la familia sigue pasando de ella. El hermano, la madre, el tito... Pero en la boda es porque todo el mundo, además no conozco a nadie, a nadie que le ha dicho no, es el hombre de tu vida, te va a proteger, te va a respetar, te va a cuidar, respetar. Usted es un chulo como todo ese gremio. Es que además se encadena el chulo norteafricano, que es que les gusta, le van a la marcha. Pero ¿qué tipo de familia son? Dice, ¿cuándo es la última vez que has hablado con tu madre? Dice, hace dos semanas y media. A lo mejor es lo normal, pero la gente que a mí me rodea suele llamar a sus padres cada dos o tres días. Más en estos momentos... Yo hablaba con mis padres todos los días. Es una familia rara. Lo que pasa es que aquí solamente funciona, todo funciona siempre que esté Isabel Pantoja por medio. Que por cierto, el otro día, el sobrino de... Que eso no entiendo por qué no se ha dado más cancha. El sobrino de María del Monte. ¿Qué cuenta? Que estaban hasta... En el cuarto misterioso se entraba y salía quien quería. Que estaba todo lleno de los trajes y de los enseres. Que lo sabía, que Kiko entraba. Que había tenido una infancia feliz. Que Dulce se ocupaba de ellos. Los que se lo pasaban estupendamente bien en Cantora. Todo lo contrario. O sea, todo lo contrario. Lo dijo el otro día Antonio Tejado. Todo lo contrario de lo que está manteniendo Kiko. Que se le está cayendo todo. Por cierto, otra cosa. ¿Qué pasa con la demanda del señor Moekel? Ah, igual. Hoy escribe Beatriz... Esa demanda decayó antes de ponerse en Iesta. Hoy se ha puesto Beatriz Cortázar en contacto con asociaciones de personas que realmente tienen depresión y están que trinan, Federico. Dicen que Irene Rosales y Kiko Rivera están haciendo publicidad o fingiendo o aprovechándose una violencia grave. Porque le habían pillado poniéndole los cuernos a la señora. Y ahí empieza la reinvención de Paquirín por la banda de Telecinco. Porque eso ha sido una invención. Dice, vamos a ver, este tío al que nos lo ha contado Dani Carande no le cogían ni gratis las fotos en las revistas. De pronto ahora ya lo tienes en Supervivientes o donde sea cobrando una pasta y tal, ha podido hasta pagar las deudas que no te preocupes. Y en las revistas lo mismo, como dice Dani, la meritoria, que a mí me gustaría también saber qué pasó, que es como los secretos de Fátima, qué pasó con la tercera llamada, que no se ha vuelto a saber esa tercera llamada, que me da la sensación, pues yo creo que no debe existir, o como los misterios de Fátima de las pastorcitas. ¿Qué ha pasado con las niñas? Se reveló, llegó, aparte del Papa Santo, Juan Pablo II, lo llegó el Papa Sabio, Ratzinger. Le contó lo que le habían contado, la tercera, le chequeará la conversión de Rusia. Pues no hay tercera llamada. Que se había, que se convirtió Rusia. Eso sí, siguió siendo un peligro para el mundo. Pero es verdad, ahora tú vas a Rusia y los patriarcas ortodoxos son como la checa de Putin. O sea, bueno, eso son, vamos. Y pregúntale, Carlos, ¿qué pasa con esa tercera llamada de Fátima? Y luego... Pues le preguntaré si este fin de semana coincido con ella, se lo preguntaré. Y luego muy feo es el seguir sacando. Ahora ya, como todas estas historias no funcionan, ahora resulta que lo tienen que funcionar son las pobres niñas. Y ya mete a las menores. Ya mete a sus hijas que no... Pero todo es de un despropósito. Y siempre arriba quién está. Todo que funciona, Pantojo. Pero vamos a ver, lo único que vende y por lo único que cobran es Pantoja. Es Pantoja. Entonces todo tiene que girar en torno a eso. Pues claro. Dice el sobrino de María del Monte, llámese tejado, llámese agujero. Pero estuvo muy bien, ¿eh? No, no, si estará bien. Pero ¿por qué está ahí? Por Pantoja. Pero ella, Echabelita... A diferencia de María del Monte, que ha podido cobrar lo que hubiera querido contando su vida con Isabel, contando lo que fue la relación con Encarna, lo que supuso para Encarna. Claro, porque es que estamos hablando de momentos serios. También con los hombres. O sea, que podía contar, porque es que María del Monte, que era más joven, pero sin embargo ha estado en ese cogollito donde tenías Carmina, Lolita, Isabel, Paquiri en el centro de... Charo Vega. Charo Vega. Bueno, es que había un montón de mujeres para todas las cuales el torero de los ojos verdes era un blanco, digamos, fácil. Se dejaba querer porque es un torero y un torero torea en todas las plazas y todas las ganaderías. Pues hablando de todos... Y la que mejor lo contó fue Lolita, que un día se sinceró y dice, bueno, yo no sé cómo fue, pero me fui a Argentina cuando él quería casarse conmigo y cuando volví de Argentina, pero 15, 20 días, se casaba con Isabel. La verdad es que no sé cómo fue, digo, pues hombre, yo sí sé cómo fue. Hombre, claro. Hombre, claro. Es que le vendieron... Virgenidad. ¿Cuántos caballos vírgenes llevaba la...? Eran cuatro. No sé, eran como... ¿Cuatro o más? ¿Eran más? Yo creo que eran seis. Yo creo que eran seis. Eran yeguas. Lleguas vírgenes. Vírgenes. Claro, tanta virginidad eso a un torero le pone. Decía eso, Chabelita, que se quería haber puesto el vestido de su madre, pero que es demasiado tapado para su gusto. Pues en el norte de África le convendría. Y luego una cosa, y luego de churas, a ver, Isabel Pantoja era ancha. Y Chabelita... Pero Chabelita tiene más cadera que su madre. Chabelita tiene cadera. Porque tiene ese tránsito. Ya. Bueno, eso es cosa que no tiene Isabel. Isabel lo que tiene es... Isabel es un triángulo. Y lo que tiene es una presencia pectoral imponente. Eso lo ha tenido siempre. Pero luego, es como dicen de los toros, escurrida de culata. Sí. Pues líbrame del toro manso. Sinceramente, Federico, yo con Chabelita ya... Este reportaje... El manso es el peor. Por eso te digo que ella va de toro manso y que no me parece lo correcto. Que no espere nada de su madre. Bueno, pero entre el manso... Ella será manso, pero su hermano es pregonado. Pero yo creo que ella no... Yo no la veo tan mansa. Yo creo que es que no se corta un pelo, ¿eh? No, que va. Lo dice de una manera bien, pero bueno, ahí está. Ella ordeña la vaca, la parte que le ha tocado, ordeña su vaca, la parte que le toca de leche. Anda, que no han ordeñado los demás. Tiene asumido que ella sigue siendo la segundona de la... Vamos, la última mona de la familia. Y lo vuelve a decir. Tenemos la astifina, también la astifina. La astifina es la meritoria, ¿no? Si la pusieron los cuernos... Esa es corniveleta. Esa... Ah, corniveleta. Sí, sí. Hay muchas maneras, ¿eh? Podemos... Bueno, hay también playeras. O sea, porque hay toro playero que tiene los cuernos así. Cornigacho, bizco de un ojo, que también eso... En esa familia se da. Mira, Paquirrí. Estoy buscando. Estoy buscando. El toro bizco es que al ser bizco, porque es que todo viene de que es bizco, los cuernos le crecen de una manera distinta. Anda. O sea, no es que sean bizcos porque tengan los cuernos irregulares, sino que son irregulares por ser bizcos. Entonces, ahí el toro ese que es así, que en Madrid no lo puedes lidiar. Porque, claro, la gente, ¡uh, qué feo es ese toro! Fuera el toro y tal. A lo mejor resulta que es un toro bravo. Pero, claro, tú ves un toro así y te parece dice, Vanna, este le salió mal a Picasso. O sea, bueno, pues eso es el toro bizco. Se dice bizco del izquierdo, que a lo mejor tiene una leve, porque es muy difícil que un bizco muy bizco. O sea, Paquirrí no es toro, ¿verdad? Pero si fuera toro no sería lidiable en las ventas. Bueno, vamos a hacer una pausa. Pero esta, más que astifina, es veleta. El toro veleto, el corniveleto, es el que es así. ¿Así es Chabelita? No, así es. ¿Meditoria? Es Meritoria. Meritoria. Meritoria es una... Y todo empieza por sus cuernos. Todo esto surge ahí. Hay un toro de Vitorino que fue el primer gran éxito que lo indultaron, que se llamaba Velador, pero Velador con V, no con V, como podía decir, que es que era así. Era, yo hice un artículo sobre eso, decía, el toro de Guisando, pero parecía un toro antiguo, no tenía curva, era directamente, era como un uro que viniera de las estepas y tal. Un unicornio, había hablado. No, en sabanao no carde, ¿no? Como eran las alimañas, como decía Vitorino, mis alimañas, y eran alimañas, pero estuvo Antoñete con él, sensacional, y Velador, pero es un nombre que se ha repetido en distintos toros, pues ha sido el toro, digamos, uno de los grandes toros de Vitorino, que ha sido la gran ganadería. ¿Qué hora es? Y sin firmar, las 11.04. Las 11.04 minutos, y no solamente no han firmado, es que no hay trazas de que vaya nada. No sale, lleva una temporada muy tranquilo, ella no, ella pone fotos del perrito, la playa, el pasado, alguna imagen de la playa. Yo creo que él también está en la finca preparándose. El perrito, Ney. Sí, porque, no, no, digo él. Hombre, para la cubierta de Leganés tampoco es prepararse para San Isidro. pero si te dedicas, tú que has estado siempre preparándote, y de pronto te dedicas exclusivamente a torear al perrinchi. Bueno, y sobre todo hay un problema, y es que cuando tú bajas a tomar una cerveza y la otra se pone al móvil, tú la miras, te extasías. Ay, pero eso lo hace la gente joven. Ya, 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 ese es el problema. Pues no, la gente joven no, como diría Paloma Cuevas, la gente de su edad. Eso. La gente de su edad. Hagamos pausa. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos. No saludo de lo de Federico de lo que ocurrió ayer, es verdad, teníamos en mente las revistas de esta semana. No, acabarán haciendo partos en vivo, abortos en directo, y pronto autopsias. Ayer, os estaba escuchando, ayer era Carlota la que acompaña a hacerse el predictor, bueno, el predictor, perdón, eso es lo que me habían dicho a mí. Yo os escuché. Suena el grifo. Y se lo puse a Bea, pero no lo leyó, estabais en directo. Fue Carlota, efectivamente, con Anabel. Entonces, ella entra en el... O sea, fue Carlota a estafar a la audiencia, porque lo que se sirvió fue una estafa. Sí, doble estafa. A ver, que tienes que hacer pis. Y entonces decía ella, bueno, es que no tengo ganas, pues entra. Y entonces decía, y ella, y Anabel desde dentro, le gritaba, más, más, y la otra, el grifo. Y claro, salía el agua para que al oído, al oído del agua, ella tuviese ganas de hacer un pipí. Y para que no sonara como lo estaba haciendo, me imagino. Claro, también. queda un poco... Bueno, seguro que está grabado. Yo creo que... Bueno, y así es como se hizo. Y al final, pues y ahora, y ayer que hicieron un eco... Oye, qué desprecio hay para la mujer. Sí. O sea, qué de chulo progre es ese desprecio al cuerpo de la mujer. Porque en el fondo hay un profundo desprecio. Ya del Valdepera, del Jorge Javier, de estos que van dando lecciones de ética, qué cosa tan repugnante. ¿Les hubiera gustado que le hicieran eso a su madre? Pues yo me imagino que no. Hombre, es que su madre y sus hermanas esto tienen trabajos normales. Pero a las mujeres hay que tratarlas como quieras que traten a tu madre y a tu hermana. Federico, pero la dignidad tiene que ir también en uno mismo. Ah, bueno, claro. ¿Y esto al final qué pasa? Pues esta chica, ¿cómo la llamamos? No me consta. Lo que ha conseguido es que el lunes y martes pues ir al programa y queda exactamente... A llorar. Bueno, sí. Últimamente llora mucho. Todos los días. Últimamente es que van a... Por H o por B le hacen llorar. Todos los días. Vamos, si saben que llora, claro. Pero bueno, pero a ver, una cosa va, lunes y martes porque es lo que a ella le viene bien porque ha conseguido eso a cambio de llorar. O sea, a mí es que, no sé cómo deciros, no lo encuentro para lo más. Sí, que sí, que eso es aparte. Una serie de gente su dignidad la valora. Yo no hablo de la dignidad de ella. Es porque quiere y hace donde trabaja. Paloma, yo no hablo de la dignidad de ella. Yo hablo de las mujeres que se quedan embarazadas o no se pueden quedar embarazadas. Anabel Pantoja que le den. Que le den o que no le den. Me da exactamente igual. Si ella vende eso como si quiere vender, no sé. El lloro todo. El útero en 3D. Es que me da exactamente igual. La acción. Pero es la imagen de la falta absoluta de respeto a una cosa tan complicada que hay cientos de miles de familias españolas como no se tienen los hijos tan tarde que están sometidas a un proceso que es caro, que es muy complicado, que es de un desgaste emocional enorme, pero repito, cientos de miles de parejas y que llegar a la ecografía de verdad cuando por fin tienes el niño, etcétera, que es una alegría incomparable, no se puede estafar con eso. O sea, hace falta ser un progre de muy mala, como dicen los gitanos lejanos, muy mala gindama. Hace falta tener muy mala gindama para reírte con eso, burlarte con eso, aunque se preste una petarda a esta cuestión, porque es una falta absoluta de respeto a las mujeres. Que lo permitiese la dirección, que la propia médica, si es que es médico, se prestase a semejante panturima. si es médico deberían echarla del colegio de médicos. Ya te digo que le puso un vídeo falso de un feto de 25 semanas, le decía, ¿estás embarazada de 25 semanas? Que además es llamarla regorda, ya no gorda, o sea, es decirle que tiene una tripa muy muy gorda en la que posiblemente cabría un feto de 25 semanas y luego ya decir, venga, que te voy a pasar la realidad, ¿no? Engañando, porque las ecografías en las primeras semanas además no son abdominales, las ecografías cuando hay embarazadas sabemos que son, las primeras semanas son vaginales, entonces era todo una sordidez, una mentira, un engañar, ella misma hay un momento en el que lo dice, dice, oye, que hay mucha gente que está queriendo quedarse embarazada y estamos haciendo aquí risa de esto. Entonces coges y te levantas y te vas. Sí, si lo puedes. No, pero si no es por ella, ella cobra, lo que le hacen allá, igual que Lidia Lozano cobra cuando la insultan, o sea, allá, ella, pero esto es otra cuestión. Una televisión, aunque se llame privada, no es privada, es una concesión del Estado que está sujeta a unas normas. O sea, lo que se está haciendo allí, igual que a veces tienen golpes de genio muy divertidos, han entrado en una espiral de desordidez progre, no sé yo, es que creo que el guionista debe ser Mainat, que es el modelo de negocio de toda esta gentuza. Siempre aparece un progre catalán, siempre, o una productora catalana, siempre, fuera de toda norma, ley, moral, pero mucho jijiji, mucho jajaja. Respeto a los demás, ninguno. Y luego, ay, es que a mí me han ofendido. Es que, vamos. Por cierto, que se echa de menos a Mila Jiménez, Federico, se ha puesto en contacto con Carlos, hoy 10 minutos, le dedica la portada, dice, preocupación por su salud. Es verdad que es una imagen a la que no estamos acostumbrados porque Mila siempre va guapa, va arreglada, y tiene un fachón, es verdad. Y claro, la vemos con el gorro de lana, llevaba casi en volandas por Terelu, por su hermana, por, bueno, parece ser que salió a comer el otro día, ha tenido unos ciclos de tratamiento, no sé si es quimioterapia, lo desconozco, pero que le han mermado un poco las defensas, las fuerzas, y entonces apartada por esa razón. en la que estamos de frío y demás, pues... Pero creo que Carlos, bueno, creo, yo de vez en cuando le mando whatsapps y tenemos una comunicación, y yo estaba preocupado porque hacía tiempo que no contestaba, ¿no? Y entonces, ayer, por la tarde, pues me dijo, me contestó, y me dijo, estoy mejor, han sido unos días chungos, pero seguimos cruzando puentes y muchos corazones. Y le contesté, me alegro mucho y te mandamos... Los ciclos de la quimio que son efectivamente durísimos. Ya. Hombre, y en la situación en que seguimos estando. Hombre, y espera, y espera, hoy se ha confirmado otra vez que AstraZeneca ha vuelto a engañar a la Unión Europea y que no tiene vacunas. Ah, lo has dicho esta mañana. Sí. Sí. O sea, o sea, hoy. Y hoy ha salido el zangolotino de la Moncloa, el psicópata, ha salido diciendo que hay varias marcas españolas que están ya haciendo estudios. Vamos a ver, usted tenía que haber comprado de varias marcas y si no, como es usted un inútil, aparte de un criminal, o sea, como es usted un inútil y un criminal que según la Universidad Rovira de Chile solo con una semana que hubieran adelantado el confinamiento para evitar el 8 de marzo el infectódomo feminazi, se hubieran salvado 23.000 vidas, 23.000 vidas que no existen por culpa de estos criminales. O sea, por él, por iglesias, por Illa y por el pacotilla de Simón. Ha vuelto a decir que ahora hay varias marcas españolas que entran en la segunda fase, pero ¿qué segunda fase? Si están saliendo vacunas completas, terminadas. Y usted ha querido que lo compre la alemana esta tarada, que es una tarada, que quiso engañar a un estafador, porque los laboratorios estafan más que venden. Entonces, hoy ha vuelto a anunciar AstraZeneca que por segunda vez es incapaz de cumplir con los plazos que le dio, que compró en exclusiva la Unión Europea. ¿Por qué no nos dejan a los particulares que compren? Las comunidades autónomas, por ejemplo, la Comunidad de Madrid demostró que cuando hizo falta material sanitario, el lunes nos lo decía aquí Escudero, que nos dejen comprar, pero es que legalmente no nos dejan. En cuanto les dejaron, hubo 14 aviones enormes con material sanitario en Madrid. Y no había, es más, como no tenían, decían que las mascarillas eran contraproducentes. Hoy han anunciado manifestaciones de grupos de 500 personas para el 8 de marzo. O sea, que no se pueden sentar más de 6 en una mesa en casa y van a llevar 500 petardas para decir que el hombre es asesino y violador. te podéis juntar con alguien con quien no seas conviviente. Quiero decir que si sois dos... Pero para una manifestación sí... Y grupos de 500. O sea, varias manifestaciones. Grupos de 500. Lo ha anunciado el Franco Pardo, que es el Aníbal Lecter, este que es delegado del gobierno de Madrid y parece que acaba de comerse a uno de Ciudadanos o algo. O sea, es que estamos en esa situación que nos dejen a los particulares y a las comunidades autónomas y que dejen a la sanidad privada que compren las vacunas, que son más caras. Mira, lo barato es caro y lo caro es barato. Es decir, Israel ya ha vacunado más del 70%. Ha hecho un triángulo de turismo con Chipre y con Grecia que están vacunados que se le va a llevar ya la mitad del turismo mediterráneo español. O sea, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Porque tenemos un gobierno infecto, criminal que es además de una incompetencia casi artística que ha sido incapaz ni de comprar ni de dejar comprar. Porque si dijera, bueno, yo no puedo comprar. Están transferidas las competencias de sanidad. Comprad vosotras. Lo que hizo con el material sanitario cuando les estafó dos veces el gobierno chino y luego los chinos que les vendían a sus famigachos el chino de San Juan del Valle que es tan chino como yo, en fin, de Alabama. Bueno, no dejan, o sea, cuando hay ya vuelos están bajando los precios desde el primer día hasta que cénicas son tan piratas como todos los laboratorios. Cuando les das el monopolio hacen lo que les da la gana. Monopolio y mercado negro es lo mismo. Los primeros viajes a los Emiratos, acordaréis que lo conté yo aquí, hace un mes eran de 200.000 euros. Ya están en 100.000. 15 días en cualquier sitio de estos Emiratos que pagan a precio de oro en dinero en euro y tal y además te dejan el dinero fuera para que así también las coimas y sobornos queden aparte. Ahora por 100.000 euros vas 15 días, conoces los Emiratos, Dubái, Qatar y tal, vives a todo lujo, pero a todo lujo, pero a todísimo lujo y después de 15 días ya vienes con tus dos de vacuna, bronceado y jugando al pinball. Y como un príncipe. Ahora, hay que tener 100.000 euros. Vamos a ver, ¿por qué no nos dejan comprarlas si las vacunas son baratísimas? ¿Por qué no nos dejan comprarlas? Hijos de la perra de Satanás. O sea, ¿por qué no nos dejan comprarlas? Si queremos pagarlas, no queremos que las pague el Estado. Déjenos comprarlas. No hay manera. Me comentaban que el otro día en Israel hasta en los sitios de copas ponen un chiringuito para la mano de alguna manera y tú te vas por la noche, te tomas tu copa no sé qué y te vacunan. Bueno, aquí pidió Díaz Ayuso antes del verano y después del verano que en las farmacias se pudieran hacer test. Sí. Ahora dicen que lo van a permitir y estamos acabando febrero. Es una gentuza criminal. pero criminal aparte de incompetente. Y ahora la de Sanidad es Anodina Darias. Anodina es tan anodina que no es capaz de tener una opinión acerca de nada y ha dicho que en el 8 de marzo lo que diga el gobierno como si ella no fuera ministra del gobierno y ha salido el delegado del gobierno Franco Pardo esta mañana diciendo que una horda de 500 personas es legal. O sea, seis, no se pueden juntar más de seis en una casa pero 500 para montar el pollo y decir el violador eres tú eso sí son gentuza llevarán los guantes como hicieron el pasado 8 de marzo. No sé dónde los llevarán. En fin, que hasta aquí porque nos queda un montón de programa tenemos 40 minutos por delante. Déjame acercarme al corte inglés. Sí, es verdad. Antes de recibir a Yotuel que se va a sentar en este estudio con gran agrado además de la gente que disfruta mucho de su música y porque va a estar en el Parlamento Europeo este viernes además de mañana con la presidenta del Congreso y de momento con Inés Arrimadas parece que tiene programada una reunión. Pablo Casado estaba anunciado pero no se confirma si se va a reunir con él. Es que no se sabe si existe. ¿Quién es Yotuel para todas esas personas que tengan hijos en edad de escuchar su música? Pues es además de un cantante un bailarín y un actor una de las personas que más está haciendo para pelear contra la dictadura castrista. De hecho forma parte de ese grupo de San Isidro del 27N de la gente que sí que se manifiesta y protesta porque en Cuba cuando un rapero es encarcelado un rapero es encarcelado. No estamos hablando de lo que está pasando aquí y de lo de Hassel que ya podría leerse una portada de periódico para ver lo que pasa allí en la isla Federico. Hassel y Gretel ¿habéis visto? Sí, lo mandaste. Hassel es igual que Gretel. ¿Sabéis que está que se va a ir con él y está igual. Porque está bien alimentado Federico. No, hombre, no. Está a punto de tener otro niño. Tiene ya una bueno, tiene un niño un chico mayor y luego Yotuel tiene otro un niño y ahora en abril tiene la segunda niña. La verdad es que es un tipo excepcional. Te puedo hablar de todo es verdad, ¿eh? ¿Es porque le llaman Yotuel? Sí, lo sabemos. Se lo vamos a preguntar luego. Yo no lo sé pero prefiero así me entero. Que lo diga él. Claro, claro. Es lo bueno de las entrevistas. Es muy divertido. De lo que sí os voy a decir porque esto sé es que hoy termina una promoción en el Corte Inglés en el día de hoy. ¿Cuál es? ¿El límite? Es así. Efectivamente es el límite y por ejemplo para vosotros tenemos una selección de camisas punto y pantalones de Emilio Tucci a 16 euros. Mira, es nuestro momento Charles, porque va a cambiar el tiempo acaba febrerillo el loco y en marzo claro luego se acercáis marzo ventoso y abril lluvioso hacen a mayo florido y hermoso que es cuando hacemos el paseillo. Sí, es verdad. Luego también también tenéis un 60% de descuento en camisería, pantalones y punto de marcas como Green Coast Easy Wear Formula Joven y Estudio Classic y luego artículos de deporte 60% de descuento en Adidas Quicksilver Roxy Villabón Puma Rebook Fila Champion y muchas más también 35% de descuento en electroestimuladores de marcas como Compex y Slenderton y sobre todo financiación cero 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 gastos cero intereses hasta mañana día 24 de febrero Slenderton que no se lo pongan a ver que se acaba el negocio porque te empiezan a hacer así y se te va la grasa claro y se acabó el negocio mañana se hace una liposucción y ya no la contratan más ya no nada y a ver que hace y en Corea pierde a sus seguidores y ahora vamos a la tarea no le consta es la mañana de Federico